Están cortando el pelito. Yo les voy a romper la boca a ustedes. ¡No! ¿Por qué lo guardé a Diego? No, porque es un señor viejo como yo. Muchas gracias, Nicola. 4, 4, 2, 0, 0, 2, 6, 7, 10, 10, 10. Te restas violeo. ¿Me pasás eso, negro? Va, pasame eso. ¿Te cabe la milonga vos? No, 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 negro, negro. ¿Quién es esa? ¿Esto quién es? Se la vas a romper, amigo, y se va a reencazar. No, no se está bomba. ¿Por qué se va a enojar? ¿Por qué se va a enojar si se la rompe? ¿Por qué se va a enojar si se la rompe? Dale, compre una. Mariano se enojó cuando se la rompí. Yo no la voy a romper. Mariano. Amigo, si... Este que se pasó la bandera así, lo agarro, lo agarro, mirate. No, pa, no. La poca silla que tenemos la rompe. ¿Cómo se pone esto, bro? Se va a re-maquinar. ¡Qué fantasma que sos! ¡Es un fantasma! Dame que lo levanto yo. ¿Y ahora que lo saqué yo? ¡Tómate la que estaba rota! No, no me entra. Se lo voy a re-romper. Ah, mirá. ¿Só la putita ahora el pavé? Lo vas a rajar. ¿Lo llevas a romper? ¿Sabés cómo se va a enojar? No, mejor que no. Dame que yo lo pongo, dame. No, papá, no te entra vos. Yo no me voy a entrar. Le rompo todo. Quería romper los huevos. Otro que viene a comer, esta pibe me fundió a mí. Este hijo de mil putas, la trae de la otra, come como un caballo, boludo. ¿Tendrá algo o otra cosa? Olvidate, come de todo. No, me lo quería poner, pero se va a re-enojar. A ver. Voy a poner el temita del pibito. Pará, 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 pará. Pará. ¿Por qué no le contás a la gente que te está volviendo violento, guacho? Que hoy me agarraste el cuello cuando dije la de la nueva. No. No, no. Cabo de la... Yo no te van a creer. No te van a creer. No. Eso no es mío, eh. A mí no me hizo nada. Costa, te paso a buscar. 32 변amex esos 10 bits. Leo, haceme la cola, mi amor. Te amo. H, e, r, m, o, e, c, o, 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 o. P, a, s, a, m, e, o, 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 ha, has grote maldata. Escribime al Instagram ¡Hola Manu! ¡Eh Manu! ¿Cuándo volví Gato? ¿Qué te importa? No, pero es porque me dijo que cuando volvía íbamos a ir a entrenar Ah, Manu no vas a llegar a parar en la liga de streamers, ¿no? ¿La liga de streamers? Si usted no está limitado Yo juego para Lolo Yo voy a robar contenido para Youtube Yo le voy a decir algo acá La verdad, gente Y ahí va a salir el mismo día Voy a robar contenido como el loco Yo que no lo cruce a Marquito Navaja le voy a romper la boca ¿Por qué? A mí me discriminan, amigo ¿Por qué? Y no me invitan a nada a mí Ahora hay un torneo de padel ahora ¿Querés jugar? Le digo a la chica Y lo organiza vos, me vas a dejar a fuera vos Narigón, boludo Yo no organizo nada, una pía lo organiza Ahí me dijeron si queríamos jugar Pero bueno Pero ahí con lo que fantameaste tiene que ganar Más los streamers grandes Si no, no Pero con que vaya Pero con que vaya Si vamos los streamers grandes y los chiquitos no No Porque no tampoco Pero mirá lo que te pone Mancu ¿Cuánto jugamos un partido te pone? ¿Pero de qué querés jugar? ¿De padel o de...? ¿De qué? Eh, está bueno el tema, amigo Lo estaba escuchando, pero estos chupapijas no dejan de escuchar Pará Pará que me está agribiendo Mancu A ver Pero de fútbol no Hoy íbamos a ir para allá, pero no pudimos ir De fútbol más o menos que juegan ellos Pero... ¿De fútbol? Ese, ese, Mami no de este ¿Pero dónde está? ¿Dónde está este Mancu? ¿Escuchó el título? A ver, lo vamos a poner No me pongas, me sacas el... Acá, gordo está Mirá que te ve la pelotudeza, boludo Cualquier cosa, truco, padel, fútbol Le gano en cualquier cosa Ah, sí, porque ese es mi compañero Ese es mi compañero de truco Si no preguntaron en Arigoy Olvidáte, no sé Olvidáte que me llevé de un luca ese día Amigo, te voy a decir algo con todo respeto Lo único que podés jugar es la pelota, porque después son Mancu Son Manco Con la mano no podías hacer nada, son Manco ¿Querés jugar al padel que te vas a atar la paleta acá? Eh No podés jugar, con los pies sí, me ganás Yo 50 años, boludo Eh, me la boquean Cuatro partidos seguidos jugamos y ganamos con mi equipo, boludo Me sacaron de un partido con el bueno Mentira, dos partidos jugaron Cuatro ganamos, tres A nosotros nos ganaron una sola vez Y después la otra nos ganaron, o sea, estamos mal Muchas gracias Leskepx esos 10 bits Sin palabras Nari, gracias por escuchar al tema de mi amigo